¿Se comunicó que se extiende por un mes más la campaña esta extraordinaria que se estaba haciendo de vacunación? Sí, se ha extendido porque hemos llegado en toda la provincia a un 70% de cobertura y queremos alcanzar prácticamente el 99,9%. Por eso es que se ha extendido un mes más y aparte también intensificando desde el nodo con Vanessa Novero la salida inclusive los fines de semana a la campaña de vacunación para completar el esquema. ¿Los números en el nodo de reconquista fueron similares a los de la provincia? En toda la provincia, exactamente, sí. Toda la provincia tiene un 70%. Son similares, hay un 67, 68, pero en todos los departamentos y en toda la provincia estamos más o menos iguales. Recordemos que estas vacunaciones son por fuera de calendario. Claro, es un refuerzo que se quiere hacer para tratar de justamente enfermedades prevenibles con esta campaña, tratar de erradicarlas. ¿Polio, sarampión, rubiola? Sí, exactamente, esos son. ¿Por qué, quizás para las madres más jóvenes, no? ¿Por qué es importante que se vacunen los niños contra estas enfermedades? Y es, o sea, justamente como tenemos vacunas, son enfermedades prevenibles. Si uno tiene, con esto lo que nosotros queremos hacer es que no se nos escape ningún niño para que luego después no tengan las secuelas que tienen estos chicos cuando padecen estas enfermedades, que son retraso, parálisis, deficiencias motoras, que esto justamente lo podemos prevenir. Así que por eso estamos haciendo hincapié y ahora nos hemos extendido a nivel nacional un mes más. Ahora una consulta sobre una temática del hospital que fue noticia durante la semana pasada estas suspensiones de intervenciones quirúrgicas del área traumatológica, sobre todo de algunas de complejidad, por el desperfecto de una patología necesaria para estas intervenciones. ¿Ya se solucionó esto? Sí, en esta semana el ingeniero Aguiar, que es el ingeniero que nos arregla todos los aparatos de equipos acá en el hospital, ya faltaba un solo repuesto y ya estaba. Así que hoy no pregunté, pero ya debe estar por funcionar este aparato. Y aclarar nuevamente que solamente para algunas cirugías traumatológicas, las otras se están haciendo con total normalidad.